¡All right! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de trading y de análisis del día de hoy, 1 de junio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación. ¡En directo! ¡Listo! ¿Vale? Antes de comenzar, como siempre, debo leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. ¡Es meramente educacional! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Vamos a ver si consigo poner esto bien. Aquí. El chat. A ver, perdonad, porque estaba probando con otro programa de stream, a ver si alguien se acuerda que el otro día me lo dijisteis el viernes. No sé cuál era. Estaba probando con otro programa de stream para hacerlo a la vez en Twitch y está una cosa complicada, ¿eh? Estoy a punto de conseguirlo y me ha desconfigurado mi programa luego, el OBS y un lío. Pero bueno, ¿cuál fue el que recomendó el chico el viernes? ¿Streamlabs o cuál fue? Si está por aquí el chico que me recomendó uno el viernes, lo voy a probar porque no sé si es el mismo. Vale. No sé cuál fue el que me recomendó, no sé si fue Streamlabs o fue otro, ¿vale? Me lo decís. ¡Hola, Sandor! ¡Hola, Mateo! ¡Felipe! ¡Santiago! ¡All right! Buenas tardes, parcero. Un abrazo fuerte a todos. ¡Christian! ¡Juan! ¡Kenny! ¡Hola a todos! ¡All right! ¡All right! Paco, Diego, un fuerte abrazo, bonito día. David, buenas. Ya estamos aquí de nuevo dispuestos a aprender. Gracias, David. Un abrazo. Esa es la actitud. Hendrix, un saludo fuerte. Fernando Master, buen día. Antes que nada, un gran agradecimiento por seguir ayudándonos y seguir enseñando este mundo del trading. Gracias, Fernando. Fernando, un placer. Siempre que yo pueda y vosotros queráis, yo seguiré. Vale. Hoy toca índices y está el día bastante interesante. Yo tengo un par de trades abiertos. Uno de ellos es este. Gracias, Fernando. Tú sí que eres grande. Gracias, Eddie. Un abrazo fuerte a todos. Yo tengo un par de trades. Uno en el euro dólar. Una compra. Ahora lo vemos. Ojo, el petróleo, ¿eh? Que está en zona también de descuento ahora. Ha caído fuerte, ¿eh? Y el oro también, ¿eh? Kenny, excelente trade. Lo he visto antes y luego lo he estado mirando justo. Y lo estaba pensando. Digo, Kenny hoy ha tenido aquí un trade espectacular, ¿eh? De locos. Una ejecución bastante buena porque... Podéis ver cómo ha hecho fallo arriba, ¿vale? En el cuadrado de azul, rotura. Estamos en técnico ahora. En el oro. 15 minutos. El día empieza aquí. ¿Vale? Esto es la sesión de Tokio. Hace rotura por la mañana en Londres. Ahí parece que hay venta, ¿no? Y creo que la entrada entró ahí, me parece. Kenny, muy buen trabajo. Al final hizo un impulso bastante tremendo en el oro, ¿vale? Estaba viendo el oro. Para las salidas podéis usar expansión de Fibonacci, ¿vale? También, que es una herramienta que yo ya os he explicado alguna vez. Tienes que marcar tres puntos. Y dependiendo de la profundidad del retroceso que va a marcar luego, te va a dar la expansión, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, ha hecho el movimiento justo al 1.618 de la expansión. Al PIB. Muy bien, Kenny. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trade. Aquí incluso, aunque hubiera sido perdedor, me parece la entrada correcta. Por el momento, un bajista aquí. Pero, ojo con el oro, porque igual vas contra la tendencia, como habíamos dicho esta mañana. Petróleo en descuento. El Nasdaq que comentaba Mateo. Que los vamos a analizar ahora los índices. Uf, tan bien, ¿eh? Uf, muy rico. Ha sido una rotura muy pequeña, ¿vale? Una cosa que tenéis que entender de estas roturas es que cuanto más... Estoy a poco sin pasarse. Pero cuanto más atraviese, ¿vale? Mejor. ¿Por qué? Porque cuando está atravesando ya, además, ya es como que dices, ah, confirma el breakout. Ya hay mucha gente, el breakout no lo va a tomar en el nivel. Lo va a tomar un poquito más arriba, ¿no? Como es lógico, cuando lo atraviese. Entonces, a veces necesitamos que el precio se mueva un poquito más. Es posible que atraiga a más compradores. Y el daño, después en la caída, sea mayor. ¿Vale? Así que muy bien. También, bueno, hay un interesante movimiento aquí. Que vamos a mirar ahora los índices. Que toca índices. Hola Gary, bienvenido. Vale, pues vamos a empezar por los índices y vamos a empezar por Estados Unidos. Ya que estamos mirando Estados Unidos. Vamos a empezar, pues eso, mirando los índices americanos. Voy a empezar por el Dow Jones, que actualmente es el índice que lleva activo más tiempo. Digamos, el índice más viejo. Que más activo lleva, más tiempo lleva cotizando, el Dow. En mensual, monthly, y bueno, pues aquí... Ah, vamos a hacer una cosa, que el otro día no miramos. ¿Qué me he acordado ahora? Darme un segundo. Vamos a mirar la angulación. Que lo dijimos el otro día. Trenangle, aquí lo tenemos. 63 grados. 63 grados. Un momento. Darme un segundo. Quiero ver un momento la angulación aquí. Bueno, no es tanta, pero eso, a partir de 60, 65, ya empieza a estar parabólico. No está dando tanta, tanta angulación tan, digamos, tan exagerada como yo esperaba. Quería ver el ángulo de las tendencias y eso es importante porque ya sabéis que cuando hay un ángulo muy, muy, muy parabólico hacia arriba, es un poco sostenible en el tiempo, ¿vale? La angulación es también un patrón, un detalle que hay que tener en cuenta, el ángulo que tienen las tendencias, ¿vale? En este caso no es tanto, no es tanto, también va a depender desde dónde lo empieces a medir, obviamente, porque si lo mides desde el último impulso... Esto es un poco extraño. Vamos a ver un momento el NASDAQ, el SP. Es una simple curiosidad que quería yo mirar. 50 grados. Bueno, sigue siendo potente, ¿eh? Y el NASDAQ que está empezando a perder ya también... Está empezando a perder, digamos, fuerza. Cristian dice, a mí me gustaría una compra en el DAO. ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué razones tienes? Ahora lo vamos a ver, voy a empezar con él. Mateo, fue interesante, dice, el día de hoy porque el SP500 y el DAOJON abrieron bajistas. Está hablando de la apertura. En cambio el NASDAQ tuvo un movimiento hacia arriba, al alza. Entonces me volvió a rotura falsa y en el efecto luego se sincronizó con los otros índices y de hecho cayó más. Eso que comentas es interesante en el caso de los tres índices americanos, porque claro, puedes decir lo que estaba comentando Mateo, que es un buen razonamiento. Dos de tres índice, el SP500 y el DAOJON han empezado el día bajando y como es que solo hay un índice que es el NASDAQ que ha empezado un poquito subiendo. Lo más probable es que el que falta se alinee con el otro y ya estén los tres de tres bajistas y vayan todos a la baja y se alineen. Esa idea, digamos, de son tres índices y dos están débiles, no espero que la fortaleza del tercero dure mucho. Tiene cierta lógica, cierto razonamiento. Es buena idea. No siempre va a pasar, otras veces los otros dos se van a poner fuertes. También puede pasar. Pero ese es un buen razonamiento. Hola, Luis. Vale, entonces el DAO mensual. A ver, yo lo veo un poquito, para mí un poquito burbuja, para mí, ¿vale? Pero a ver, ¿qué le vamos a hacer? Son los índices americanos, es lo que hay. Y yo lo veo un poquito burbuja. Pero bueno, esto es en semanal, diario, el DAO. Mientras siga por encima de los 34.400, en principio, la tendencia sigue bastante sana, ¿eh? Os lo digo. En el DAO Jones alcista. En cuatro horas, sí es cierto que hubo un poquito aquí de venta, en estas dos zonas. Esas dos bajadas tan potentes. Pero los mínimos siguen siendo ascendentes. Por lo tanto, la compra sigue estando bastante activa, parece. Hay que tener precaución, porque son máximos que han... Pues eso, que cayó fuerte la última vez. ¿Puede repetir? Sí, no sabemos. Pero desde luego, que la tendencia es alcista. Por lo tanto, para mí, favorecen compras. Siempre y cuando que el precio se mantenga por encima de los 34.400. Y los 34.000, sobre todo, también número redondo, muy importante. En el DAO. Vale, la verdad es que os lo digo así. Visto desde lejos. En el día de hoy, parece que han estado un poquito más débiles. Pero, como el mercado está como está, pues espero que en cualquier momento los participantes digan, ala, descuento, venga. Vale. Porque está como está. Entonces, a la mínima, puede tener un día bajista, claro que sí. Pero, de momento, tendencia alcista, eso es así. No hay que negarlo, ¿vale? Lo que vemos, no hay que... O sea, no tenemos que negar lo que estamos viendo delante. Cuando haya un cambio, pues habrá un cambio. Si rompe los 34.700 al alza, otra señal sería una señal de compra. ¿Vale? Esto es el DAO Jones, en honor a Charles Dow. Ya lo sabéis que ese nombre lo lleva en honor a Charles Dow. Periodista financiero que postuló las leyes de Dow. Va, va, excepción al Bulltrap, a ver. Que me has estado buscando Bulltraps toda la mañana, ¿eh? Vamos a ver Alibaba. Es como el Amazon chino. Venden productos que yo, la verdad, es que no entiendo quién compra esos productos. Algunos productos, en general. O sea, productos que son... Que no tienen ninguna utilidad. Plástico, puro. A ver, Luis. Alibaba, ya sabes que también estuvo muy burbuja. Yo vi la salida a bolsa, que lo sepáis como curiosidad, de Alibaba en el 2015. Estaba operando en RB, RobTraders. Y operamos la salida a bolsa, Luis, para que lo sepas. Una pequeña, pequeña anécdota que debo contaros. Aquí en el 2015, 2014, era 2014, sí. Estaba, me acuerdo perfectamente. Ese día, con Javier, que creo que hizo un día muy bueno Javier, uno de los chicos de la... Entonces, operamos... Se operaron, nos gustaba. Los días que había una nueva acción en bolsa, pues sabías que solía haber acción, ¿no? Operamos la salida a bolsa, 2014-2015. Burbuja, después... Bueno, lo de siempre. Comprar más barato, burbuja. Doble burbuja, un poquito. Bullmarket. Y ahora, Tecnológica sufre... Bueno, e-commerce, porque tampoco... ¿Vale? Está en un soporte fortísimo esto. Zona de las 2.11, Luis. Está en un soporte fortísimo, pero... Hay bastante, parece que hay fuerza bajista, ¿vale? Toda la zona de los 200, 211. Es un soporte ahora, está bajista. Está en diario, perdón. Está cotizada en el Nise. ¿Vale? Esta está, creo, en el SP500, me parece. William. Hola, Master y Familia Trader. Un cordial saludo y ahora sí, bendiciones a todos este nuevo mes. Que se cumplan cada meta propuesta de PIPS. Os data. Magistral clase de psicología que he indiferido esta mañana. Gracias, William. Me alegro mucho de que te gustara la clase de ayer. La verdad que fue una clase bastante potente. Interesante. Y que, bueno, que espero que os guste y que la valoreis, la apreciéis y la podáis utilizar para vuestro carrera, vuestro beneficio, vuestro crecimiento, ¿vale? Yo estaré muy feliz. También recuerdo que analizamos en vivo Uber por aquí. No me acuerdo ya de eso, fíjate. De esa no me acuerdo cuando vimos Uber. Si no la operamos, puede ser que viéramos la salida, sí, pero a lo mejor no la operaríamos. Vale, me acuerdo de alguna otra. ¿Cuál más había? ¿Otra que operamos? ¿Cuál era? En su época. Bueno, no importa. Voy a seguir. Sandra, estoy con los índices. Hola. Estoy con los índices hoy. Si esperas un poquito a verlos. He mirado hasta mañana. Y plata, el oro lo he mirado antes. Ha habido un movimiento bajista fuerte. Y parece que hay algo de debilidad en el oro, ¿vale? Aunque la tendencia es alcista, pero hay un poquito de debilidad en el oro. Luego al final, si nos da tiempo, lo echamos otro vistazo. Bueno, SP500 ahora, para mí está un poquito burbujeante, es lo que os digo. Pero bueno, también la gente tiene que poner el dinero en algún sitio, ¿no? Es las empresas, los fondos, al fin y al cabo. Bueno, yo estoy alcista, la tendencia es alcista, obviamente. Y favorecen compras por encima de los 4.164 puntos. Vale, mientras sigamos por encima de esa zona. Máximo histórico en los 4.200. 4.243. A ver, a ver, ahí. 4.220, más o menos, toda esa zona. Parece que es el máximo. 4.240, esa zona es el máximo anterior. Es la resistencia. Y os digo que, a ver, aunque la tendencia es alcista, le veo subir un poquito cansado al SP500, ¿eh? A ver, los mínimos ascendentes están muy claros y, de momento, digamos que la tendencia sigue siendo alcista. Pero la acción de hoy y demás es lo de siempre. Hasta que cambie la tendencia, ya sabéis que puede tardar bastante tiempo, puede dar muchos cambios falsos de tendencia. O sea, no es fácil cambiar una tendencia que lleva mucho tiempo, requiere tiempo también, ¿no? Así que, bueno, de momento favorecen compras. Hoy sí que parece que tiene algo de debilidad, ¿vale? Pero, bueno, si supera esta semana los 4.218 al alza, volvería a estar otra vez bastante potente, ¿vale? Y los 4.164, mientras sigamos por encima, a mí me gusta para compras. Vamos a mirar el Nasdaq. Que el Nasdaq es otra historia completamente, tiene otra historia, si os dais cuenta. Está comportándose de una manera diferente el Nasdaq. Diferente. Se nota. A ver, ahí. Se nota, ¿vale? Gracias por la info, Juan. Gracias. No es algo tampoco que me preocupe mucho, pero... El Nasdaq tiene un comportamiento diferente al comportamiento que tiene el Dow o el SP. Y la principal diferencia que tiene es que el precio sí hace nuevos mínimos. Sí hace nuevos mínimos y le cuesta hacer nuevos máximos. Esa es una de las diferencias. Le está costando hacer nuevos máximos y se hace un nuevo mínimo, ¿vale? No ha cerrado por debajo de ese nuevo mínimo, ¿vale? Es verdad. Se ha dado la vuelta, está por encima, pero... Ya está empezando a... ¿Vale? Se entiende, ¿no? A pinchar los mínimos. Hola, Caesar. Un saludo. Está empezando a pinchar los mínimos anteriores. Y eso ya muestra que hay un poquito más de debilidad y que los máximos le está costando romper y aguantar por encima, ¿vale? Entonces hay un nivel aquí muy crítico, que son los 13.634 puntos. Hay dos niveles muy críticos. 13.634 Y 13.711, ¿vale? Esos dos niveles son críticos. Uno es la estructura del Batman, ¿vale? Un patrón de hombro-cabeza-hombro, un patrón de cambio de tendencia, ¿vale? Que yo ya os he enseñado en numerosas ocasiones. Lo tenéis ahí. El Batman es un patrón de cambio de tendencia. Ha roto y testea una, y dos, y tres, y cuatro. Aquí hay una serie de testeos. Está por debajo de ese nivel el precio. Y al fin y al cabo, a ver, no ha cambiado todavía la tendencia, pero sí está dando ciertos pistas, cierto comportamiento de que puede empezar a cambiar. Si rompe los 13.634 hacia abajo, pues podría llevarnos hasta la zona de los 13.300, ¿vale? El cambio de tendencia fuerte, obviamente, la estructura más seria, importante y más crítica va a ser en el caso de que ya haga aquí nuestro queridísimo cambio bajista, pero teniendo en cuenta toda la serie, todo el movimiento. Cuando haga eso, entonces, sí que sería un cambio serio, sí que sería un cambio fuerte, si se mantiene por debajo. Porque ya sabéis que lo está haciendo mucho. Hace el cambio falso y se da la vuelta. Como aquí, ¿vale? Cambio falso, se da la vuelta. Entonces, bueno, la cuestión que, de momento, la tendencia en el Nasdaq sigue siendo alcista, pero sí que tiene más debilidad. Comparado con el resto de índices americanos, lo veo más débil que los otros índices. De hecho, pues bueno, la acción de hoy, incluso ahora, se podría decir que esto es una zona de venta. Y la verdad es que estoy tentado a entrar, porque, bueno, a ver, son las seis y media, ahora están comiendo allí. Luego hay la acción del close a las nueve, dentro de dos horas, más o menos. Sí, media, nueve. Mi stop aquí sería pequeño. Voy a entrar con un pequeño contrato aquí en venta, que es bastante poco. ¿Vale? Voy a poner ahí tres contratos en la zona del FIBO. Anticipándome a una posible rotura bajista esta noche o mañana de los 13.634. Voy a favor del momentum, de la velocidad, mi riesgo es mínimo. Listo. He puesto una entrada, un contratín y dos limitadas un poquito más arriba, por si me quiere dar en el FIBO, que me gusta más, pues un poquito más arriba, porque ahora es un momento de baja volatilidad y es posible que me lo acepte. Voy contra tendencia, no me copiéis, es muy peligroso este trade, porque voy contra tendencia y aquí es posible que haya entrado mucha compra también, ¿vale? En esta caída. Ahí en ese rebote es posible que haya entrado compradores también, ¿vale? Entonces, ojo, puede subir más, ¿eh? Voy contra tendencia, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Me acaba de dar el segundo. No sé si querrá darme el tercero, que haga lo que quiera. Es un trade que voy a dejar correr, no va a ser de intradía, lo dejaré por lo menos dos o tres días. Si no va en positivo en dos o tres días, obviamente o me hace stop loss o lo cierro, ¿vale? Va a ser un trade de swing, medio swing, no de medio, de largo plazo. A ver si rompe el 634, que esa es mi idea. Vamos a ver qué pasa. Vale. Merval en Argentina, mejor rendimiento en porcentaje del mundo en dólar en mes de mayo. Tiene mucho que recorrer, ¿no? También Luis hacia arriba, ¿verdad? O sea, que tiene que trabajar muchísimo el Merval. Argentino. He subido un 5% hoy. En mayo, ¿no? Ha subido, ¿cuánto? 45, un 30, un 25% más o menos, ¿no? En mayo ha hecho. Está muy bien. Sandra, también estuve viendo los índices Nasdaq y observé lo mismo que estás diciendo. No se puede algo fuerte. Aunque bueno, si no es un cambio de tendencia, por lo menos una corrección importante. Sí, es un poco lo que yo estoy buscando aquí, que corrija un poquito, no sé hasta qué punto. Como veis mis stops aquí, que eso es un poco lo que estoy jugando contra la tendencia aquí, ¿vale? Mis stops van a ser mínimos. O sea, yo a la mínima me voy. No voy a estar aguantando esto, que es una tendencia alcista, y no voy a cometer el error de, bueno, sube el estupo un poquito más, a ver si baja. Subo el estupo un poquito más y un poquito más, esperando que un día caiga. Y esa caída puede no llegar nunca. O sea, entonces yo lo que voy a hacer es que en mi zona de venta, si rápidamente yo veo que esto no hay color, pues ala, hasta luego. O pago el costo, estoy tranquilo, y mañana otra cosa. Ahora, si veo, si empieza a caer y pillo otro momentum fuerte como este, que es un poco otro día, mañana o pasado, otro día bajista fuerte, voy a sacar, pues un 4 a 1, 5 a 1, una distancia de 6 a 1 esto, ¿no? Pues esta distancia multiplicado por 5, por 6, por 4. ¿Qué es la idea? Ahora está en una zona que es cierto que es de equilibrio y de rango, ¿vale? Pero creo que puede querer hacer más daño. No, ya veremos, que haga lo que quieras. Es que yo no intento predecirlo. Tengo mi patrón bajista y me gusta porque las tecnológicas están un poco más burbujeantes. Simplemente, nada más. Un trade que puedo perder como cualquier otro. Un abrazo, Juan Pablo. Yo esperaré que salga de la consolidación, me parece bien, Mateo, en Nasdaq. Porque rompió falsamente tanto arriba como abajo, ¿correcto? A la vez, estoy comprado el DAX. Pero es un trade que tampoco es que esté yo muy contento. Porque no estoy viendo que entre mucha compra, ¿vale? Y la hora del día es muy mala. El DAX está cerrado en realidad ya. Europa. De momento voy a hacer los índices, Henry, ¿vale? Y luego, si me da tiempo, miro el oro. Hay que darle algo de tiempo a este trade, ¿vale? Yo aquí simplemente estoy entrando por la idea de que hay un movimiento brutal alcista. Y a diferencia del Nasdaq, por ejemplo, pues esto acaba de hacer un nuevo máximo histórico, ¿vale? Esto es el DAX alemán. Acaba de hacer un nuevo máximo histórico hoy. Sí, es cierto que esto sí que es más trampa, por ejemplo, ¿vale? Luis, esto sí que sería más una trampa alcista. Lo que ha hecho hoy el DAX. Rotura del máximo histórico y se vuelve a poner por debajo. ¿Vale? Los 15.640 puntos. ¿Qué pasa? Que a la vez la rotura ha sido muy fuerte, muy potente. Al principio, el movimiento alcista y tiene bastante más fuerza que... O sea, los mínimos son ascendentes a un nivel muy fuerte, ¿vale? Lo han comprado muy pronto. Cada vez lo han entrado antes los compradores. Entonces, bueno, voy a favor de tendencia. Es un trade que aquí, a diferencia del otro, en realidad a lo mejor solo quiero sacar un retesteo, ¿no? Solo estoy esperando simplemente que haga algo, lo lógico, incluso aunque caiga después, que haga un pequeño retroceso ahora, un pequeño retesteo de máximos o de esa zona. Es lo normal. Pero no le voy a dar mucho tiempo a este trade. Si veo que no entra demanda, que no hay compra, pues lo cerraré directamente. No hay más. ¿Vale? Estoy alcista al DAX, alemán, por la tendencia. Por encima de los 15.500, que es un punto muy, muy importante. Esta ha sido la acción de hoy, un movimiento muy fuerte. Un movimiento bastante, bastante fuerte. Hacia arriba, hoy, mucha velocidad, sacando el máximo histórico y marcando otro máximo histórico nudo, para caer otra vez debajo. Mientras siga por encima de los 15.500, para mí el DAX está alcista, claramente, y, bueno, espero que la tendencia continúe. Veremos. Reino Unido, pues a ver, es que hoy ha sido un día muy fuerte en las bolsas europeas, bastante alcista, hoy. También Reino Unido ha tenido un día bastante fuerte en las bolsas europeas. Aunque Reino Unido, se supone que ya no está en la Unión Europea en tema político, sí está en la misma zona, geográficamente, en la zona de tiempo, se considera también sesión europea. En las bolsas del Reino Unido, ¿no? Entonces, obviamente el Futsi, esto es el FTSE, ¿vale? El Futsi, que es lo que estoy mirando, no tiene tanta fuerza ni como el DAX ni como otros instrumentos. Pero yo ahora, pues no buscaría venderlo, porque están todas las bolsas, por lo menos hoy parece, y puede que esta semana, hablando de Europa, ¿eh? Estoy hablando, están fuertes. Entonces, para mí, mientras siga por encima de los 6.954 puntos, a mí me gusta para comprar o no vendería, es decir, aunque no vaya a comprar, no voy a vender el índice inglés, ¿vale? UK100. No vendería bolsa europea ahora, porque la veo fuerte. ¿Qué puede pasar lo contrario? ¿Qué es lo que hablamos? Que suba y que luego puede haber otro día de no atraiga más compra, porque estos movimientos de hoy, la idea también es a ver si atraen a más compradores, ¿no? A ver si estos movimientos atraen a más compradores. En el DAX, en Europa. Si eso no es así, pues podría pasar lo contrario. Después de un día fuerte alcista, que tuviéramos unos días bajistas, porque no hay nadie que quiera comprar. ¿Vale? Y aquí, de hecho, en el Futsi no es capaz de hacer nuevos máximos. ¿Vale? Entonces eso tenerlo en cuenta. ¿Vale? Pero de momento parece que hoy está bastante fuerte también. No ha llegado ni a testear el 382. Estoy alcista. Esto es Francia. Voy a ir un poquito más rápido con esto, que quiero ir ahora a Asia. Francia, que también está fortísimo. Vamos a ver, ¿está haciendo máximos históricos o qué? A ver, un momento. Creo que no, ¿no? 6, 4, 8, 9, me voy a asegurar. Vale, está correcto. Es el mismo instrumento, ¿vale? Estoy asegurando de que es el mismo. Un segundo. Ahí, ahí, ahí. Eso es correcto, ¿vale? El CAC 40, el CAC 40, Francia, ¿vale? Entonces, estoy haciendo esto simplemente porque aquí el CFD tiene data hasta el 2013. Entonces yo quiero ver si ese es el máximo histórico más máximo que hemos tenido nunca en este índice. ¿Vale? Y resulta que no. Tenemos dos zonas cerca, parecidas, que están por encima. Esos máximos para mí van a ser importantísimos. Es algo obvio, algo lógico, ¿no? ¿Vale? Máximo histórico en los 6.945 puntos en el índice francés. O sea que todavía tiene camino hasta el máximo histórico, ¿eh? Pero hay poca cosa aquí, ¿eh? Poca resistencia, me parece. Los 6.600 y poco más. ¿Vale? Este es el índice francés. La tendencia sigue siendo alcista. Como lo mismo que decía del Futsi y del DAX. O sea, está camino a nuevos máximos históricos. Y para mí, mientras siga por encima de los 6.160 puntos, para mí compra nada en el índice francés. ¿Vale? Siguiente resistencia, 6.600. Sería la siguiente resistencia en el índice francés. ¿Vale? Sigue estando muy fuerte. La bolsa europea sigue estando muy fuerte y favorecen las compras aquí. Nada que decir con esto. En Francia, ¿vale? Vamos a echar un vistazo rápido a España e Italia. Esto es España. 9.180 puntos el IBEX. Y bueno, no es de los índices más agraciados de Europa. Lamentablemente, no es de los más agraciados. Y ni siquiera ha llegado a superar el máximo pre-COVID, ¿no? Digamos. Pero lo de siempre. La tendencia sigue siendo alcista. Ahora mismo, por lo tanto, igual, no voy a buscar ventas. Voy a tener mucho cuidado. Mientras el precio siga por encima de los 8.400 puntos, no veo razones ahora mismo, de momento, por las que buscar una venta. Tampoco lo iba a comprar. No sé si me explico. Pero tampoco me voy a poner a vender el IBEX. Ahora, fijaos. Está bastante feo. Bastante feo, bastante sucio. Ni hace nuevos máximos. O sea que eso es un detalle. Todo esto es información. Es decir, yo puedo pensar el DAX alemán ha hecho un nuevo máximo histórico. El índice francés está cerca de máximos históricos. Y el IBEX 35 no ha sido capaz ni de salir del rango, ¿no? Pues eso me puede hacer que pensar que cuando todos los índices en Europa estén débiles, pues el IBEX puede ser uno de los que más caiga. Cuando estén todos débiles, si es que eso sucede, llegar a suceder, ¿vale? Es simplemente una mera lógica. Si yo veo que el DAX hace un nuevo máximo y el IBEX no, y se supone que estamos en Europa igual, ¿no? Se supone cuando sea el momento para caer del DAX, pues el IBEX que va a hacer, ¿vale? Eso puede también tener algo de correlación. Italia, incluso Italia está mejor que el IBEX. Superando ya el 3.82 de este magnífico FIBO, este maravilloso y grandioso FIBO de muchísimo tiempo en semanal, que marco aquí, ¿vale? Que nos da estos dos niveles. 24.500, entonces, bueno, estoy alcista mientras sigamos por encima de los 24.557 puntos en el índice italiano. Resistencia, 25.476. Si rompe eso, no tiene mucho más, hasta los 26.000, ¿eh? 200. 659. A ver, un momento, que estoy buscando este mínimo. 26.659. Vale. Si atraviesa los 25.400, Siguiente nivel de objetivo para el índice italiano, 26.275, ¿vale? No hay mucha resistencia en este índice de Italia. Después de la siguiente resistencia que saque del nivel del COVID, que además es justo el origen cuando empezó a caer, ¿vale? Ha cerrado el gap y es justo esa caída, veis el precio que está en la línea gris, la línea amarilla es el máximo, el precio está en la gris. Una vez que rompa ese, el siguiente ya, o sea, no hay nada. Ahora, hay casi 100 puntos que no hay prácticamente resistencia. Estoy alcista en el índice italiano. Esto es Suiza, que no lo voy a mirar en profundidad, pero también está fuerte. También vamos a mirar un momento a ver si se está haciendo un nuevo máximo histórico o no. Yo creo que no. Vamos a ver, es este, me parece. Un clic. Pues puede que sí, ¿eh? Ojo. 11.400. Puede que sí que esté haciendo un máximo histórico este índice. Vamos a ver, ¿dónde está el índice? Pues sí, señores, correcto. Está haciendo un nuevo máximo histórico el índice de Suiza. Un nuevo máximo. Entonces, bueno, pues eso ya nos hace ver que, lo que decía antes, qué países están liderando, o tienen, digamos, el tema económico mejor que otros en Europa. Suiza ha hecho hoy un nuevo máximo histórico, pero ojo, que es una vela que no tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver, la tendencia es bajista y una vela un día no tiene por qué significar nada. Igual que podemos tener aquí, por ejemplo, una vela pinbar bajista también y luego sigue para arriba, o sea, ¿vale? O aquí tenemos un mantillo, ¿vale? También bajista, blanco, que es rojo, y luego se da la vuelta. O sea, que no significa, a ver, significa que ha subido y no ha podido quedarse. Desde luego, en diario es una vela bajista, ese martillo, ¿vale? Es un pinbar bajista, un martillito bajista. Vamos a ver, ese es el máximo histórico que ha marcado hoy, en los 11.500, esto es Suiza. Pero vamos, que mientras se siga por encima de los 11.412, en los 11.285, la tendencia es alcista y favorecen compras. ¿Vale? Con el índice de Suiza. Esto es África, el índice de Sudáfrica, que lleva también unas cuantas semanitas ahí, ¿eh? Lleva dos o tres mesecitos ahí en rango. Vamos a ver si termina de romper hacia arriba, pero, ojo, los 63.000 puntos. Y África, ya sabéis que Sudáfrica está teniendo un crecimiento fuerte. Un país con oportunidades, también con industria, con bastante trabajo. Y muy potente, ¿eh? Sudáfrica, mucha materia prima, muchas importaciones también, exportaciones. Y yo lo veo fuerte, la verdad, como rompa este rango, y además al haber estado un tiempo, y al haber hecho una base de un tiempo, de hasta un tiempo, ¿vale? El precio puede ser disparado una cantidad interesante, ¿vale? En Sudáfrica, los 64.000, el índice de Sudáfrica. 63, y luego los 64.000. Si los rompe hacia arriba estos niveles, estaría bastante, bastante alcista. La verdad. Ahora puede que entremos en un retroceso, y de hecho sería a lo mejor interesante buscar un descuento en la zona de los 61.750. O esta zonita de aquí sería interesante buscar un descuentito. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Bastante fuerte, ¿eh? De momento, mientras siga por encima de los 59.400, la tendencia sigue siendo alcista bastante potente. Que ha estado en un rango, y eso tampoco hay que obviarlo. Y ojo, también puede siempre que haber la posibilidad de que haga rotura para arriba, y luego se dé la vuelta. Como siempre, debemos de estar abiertos a todas las posibilidades, y no cerrarlos a ningún hecho, ni a ninguna cosa, y decir, ah, ¿qué está pasando? No me lo creo, no puede ser. Lo es. Entonces, no cerrarse a lo que suceda. No decir, no me lo creo, no puede ser, no es posible. Muchas veces hay cosas que se comporta de una manera irracional. Te sorprende, pero sabes que puede pasar cualquier cosa. Entonces, no te lo tomas negativo. Esto es el índice del Hansen, que está muy feo, muy extraño. Recuperó la tendencia. La rotura del hombro cabeza a hombro, este que hizo aquí raro, no terminó nunca de ser atravesada. Y bueno, yo estoy alcista, la verdad. El índice de Hong Kong, el Hansen, Hansen 50. Pero está un poco lento, un poco me gustaría verle romper los 29.727. Veo que fue un índice que estuvo muy fuerte el año pasado, pero que este año va un poquito lagging, está un poquito por detrás. Lo que es sobre todo este año, que marco aquí el enero. Esto fue ya el inicio del 2.21, ¿vale? Y a partir de ahí empezó muy bien el año, pero luego se ha desinflado. Hansen, se ha desinflado un poquito, ¿vale? Soporte en los 28.800, a ver, esperar que he puesto una orden me parece, ¿no? Vale. Mientras siga por encima de esa zona, sigue estando para compras, ¿eh? 28.875. Hola, Rafael, bienvenido. Buenas tardes. No te había visto, no salía el chat. Vale, listo. Está un poquito más sucio, no me gusta ni para compra ni para venta. Está como raro, no va sucio, no lo voy a tocar yo mucho el Hansen de momento. Vamos a ver ahora el índice de Japón. Japón, el Nikkei hizo una recuperación espectacular después de la caída por lo del COVID, una recuperación de locos. Y ahora, pues, se mantiene encima de la estructura, ¿vale? O sea, todavía la tendencia sigue vigente. El cambio parece cercano, parece que quiere cambiar la tendencia, pero todavía no se ha llegado a realizar. Ese cambio no está confirmado. Vale, ¿por qué? Porque, a ver, los mínimos son descendentes, es correcto, pero, perdón, los máximos son máximos descendentes. Los mínimos también, realmente no, sólo este. Sólo hay un mínimo, que es un mínimo descendente. Y ese mínimo no trajo consigo una continuación. No hubo después, es decir, hizo la rotura y luego si hubiera hecho así, pues ya te digo, es tendencia bajista, ¿no? Si hacía así, te digo, pero es que no ha hecho eso. Ahí ha empezado a subir, ha recuperado la estructura, se vuelve a meter por encima, ¿vale? Ese nivel que cambió a la tendencia, soporte y resistencia de todo el triángulo, ¿vale? ¿Me entendéis? Entonces, aunque haya hecho este nuevo mínimo, ese nuevo mínimo no está confirmando el cambio. No hay una confirmación, ¿vale? Por lo tanto, yo estoy alcista en Nikkei, siempre y cuando que sigamos por encima de los 28.500. No ha confirmado el cambio de tendencia todavía. Debería de haber caído con mucha más fuerza y haber continuado. Perdón, su movimiento bajista. Entonces, igualmente no me fío, o sea, quiero decir que está débil, claro. Tienes un síntoma de muestra de debilidad, está demostrando cierta debilidad. Pero, por otro lado, se ha vuelto a meter por encima de ese nivel que comento. Entonces, atentos, ¿vale? El índice de Nikkei. Atentos porque sí que parece que quiere cambiar tendencia, pero todavía no lo confirma. 28.711. Soporte importante. En el índice de Nikkei. ¿Vale? Esto es Japón. Interesante. Resistencia 29.344. La resistencia aquí, ¿vale? ¡Olé! Esto es el Nikkei. Y voy a terminar, por último, pero no por ello menos importante, con Australia. Ya nos vamos a la zona más, digamos, oriental, con lo que está allá más lejos. Australia, que es el de los primeros en abril, junto con Nueva Zelanda, Tokio. Son de los primeros en abril, ¿vale? Esto es Australia. Y, como vemos, Australia está bastante fuerte. ¡Ojo, eh! Australia está bastante fuerte y se mantiene muy cerca de máximos, os digo, ¿eh? Se ha recuperado muy, muy bien. Parece que hay una fiesta o algo. Se ha recuperado muy, muy bien y está alcista, la verdad, Australia. ¿Vale? A mí me gusta para compras y solo favorecería una compra para mí de este índice, igual que el resto. Se encuentra bastante fuerte y solo voy a buscar una venta si rompe los 6.644 puntos. Está muy fuerte, no tanto como otros índices, porque no ha superado el máximo del COVID, pero si lo rompe los 7.200 y continúa hacia arriba, es otro de los índices que tiene bastante, bastante fuerza, el índice de Australia. Vale, hemos visto prácticamente todos los índices más importantes, chicos. Hemos visto todos los índices más importantes. Yo voy a mantener, digamos, los índices que veo más fuertes. El DAX, por ejemplo, vamos a ver si quiere respetar ese FIBO o no, si no, hasta luego. Mantengo, mantengo el euro. El Nasdaq parece que está respetando bien la entrada que hemos hecho ahora. Parece que está respetando bien el Nasdaq la entrada que hemos hecho ahora, así que, pues esto de momento se va a mantener así, tal cual está. Vale, estos son los trades que están abiertos. Venta Nasdaq, compra euro dólar y una compra del DAX alemán, que como vea que no respete mucho, probablemente vaya reduciendo el riesgo, ¿vale? De hecho es que lo voy a hacer ya, a ver si me deja, voy a cerrar un tercio. Genial, he reducido un poquito el riesgo en el DAX alemán, ¿vale? Porque el precio no está confirmando mi expectativa, entonces prefiero ir cerrando ya, ir reduciendo el riesgo y me voy ahorrando riesgo. Voy a riesgo menos, simplemente, le doy oportunidad para que respete, pero he cerrado un tercio, había entrado con uno, he cerrado 0.66, ¿no? He cerrado un pequeño trozo en negativo, no me importa. Hago un take profit a la inversa, cierro, reduzco riesgo, que es lo importante. Simplemente porque tengo un motivo, una razón, y es que no está respetando la expectativa de momento. Le voy a dejar algo más de tiempo, pero ya está, poco más. Chicos, interesantes los índices. Vamos a ver esta semana cómo se comportan, a ver si hay continuación bajista en el Nasdaq o no. La plata y el oro, chicos, pues a ver, la plata la veo un poquito más débil, aunque sigue por encima de los 26 puntos. Y eso me hace pensar que todavía tiene recorrido alcista, está fuerte. Y los 27,20, ¿vale? En la plata. Y el oro lo mismo, el oro si lo miramos de largo plazo, a ver si puedo, ahí. Bueno, ojo, ¿eh? Que aquí hay un tema importante en el oro. 1,923, hasta que no supere eso, puede haber ventas, os digo también, ¿eh? ¿Vale? Tiene que romper, debería, o estaría bien, que rompieran los 1,923 al alza. ¿Vale? Que sería el 6,18 de todo ese movimiento. Si lo hace, los compradores van a estar mucho más felices, mucho más fuertes. Si el precio es incapaz de aguantar, ahí puede haber venta, ¿vale? 1,923 en el oro. Pero también estoy alcista mientras sigamos por encima de los 1,863. ¿All right? Excelente, chicos y chicas, pues esto ha sido la clase de hoy, entonces. Esto ha sido la clase de hoy, entonces. A ver, tengo esto aquí, un segundo. Aquí, listo. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido lo máximo posible, que tengáis una mejor ahora situación o visión de los índices y de la técnico también, de cómo uso yo, pues el análisis técnico, que aprendáis lo máximo posible, tengáis una buena visión y podáis buscar ideas, generar ideas de trading, de tendencia, de control del riesgo, etc. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa esta semana, está interesante. Como os digo, el viernes es un día gordo, nóminas no agrícolas, es un día importante, y muchos traders, además hoy era festivo en Estados Unidos ayer, hoy es como si fuera lunes, entonces esta semana puede empezar lentita y acabar muy potente el viernes. Mucha gente puede estar esperando, ¿vale? al viernes. Y estar no tocando nada y no haciendo nada hasta que no llegue el viernes para que salgan las nóminas. Gary, muchas gracias, Carlos. Muy interesante la sesión de hoy. Gracias, Gary. Un abrazo fuerte. Excelente operativa. Gracias, Freddy. Te faltó el índice de México, dice Fernando. Sí, ahora voy a bajar a por unos tacos y lo vemos. El próximo día, me lo pides Fer y te lo miramos. Gracias, Ken y un abrazo fuerte, Juan Pablo. Mil gracias por la enseñanza. Nos vemos mañana. Tito Máster, un saludo desde Colombia. Gracias, Felipe. Esa es la actitud. Gracias a todos, chicuelos y chicuelas, por estar este ratito aquí conmigo y la familia Trader. Es un verdadero placer. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, los que nos veis tanto en directo como en diferido. Y seguimos mañana, con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con mi queridísima familia Trader, un servidor, por supuesto. Tickmill. Gracias, chicos. No sé si hoy voy a hacer algún streaming luego por fuera. No tengo ni idea. No lo sé. Si lo hago, lo anunciaré y lo pondré en mi perfil. ¿Vale? Os avisaré ahí. En caso de que lo haga, que no lo sé. No tengo ni idea. ¿Vale? Gracias a todos. Seguimos mañana. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte y bonito martes. Chao, chao.